Me ha llegado por fin a mis manos el paquete de Alianza, y lo voy a unboxear. Me hace mucha ilusión porque es un pedazo de regalo. Por si no lo recordáis, Alianza sorteó hace un mes o algo así. Dio la oportunidad de que eligieras una de las obras que tenían en su catálogo. No recuerdo el total de las obras, pero yo elegí una que me hacía mucha ilusión, que era la de La mejor venganza de Joabbe Cromby. Porque ya la había leído en digital, pero no es lo mismo a la hora de aprender. Yo aprendo mucho leyendo en físico, me gusta rayar los libros, destrozarlos a los ojos de los puritanos. De, oh no, el libro hay que dejarlo impoluto. No, yo los destrozo, ¿vale? Entonces, tenía muchas ganas de volver a releerlo para marcar aquellas partes del libro que me hacían crecer como escritora. Entonces, tengo aquí el paquete. Y además es que venían con un regalito extra que va a molar un montón. ¡Es súper gordo! ¡Jolín! ¡No me lo imaginaba tan gordo! ¡Uh! ¡Mola un montón! Mirad, aquí está, Monza. Es un pedazo de personaje. Si no habéis leído el libro, estoy a punto de escribir la reseña, ¿vale? Entonces, esto... Por H por B os vais a enterar de por qué merece la pena leer este libro de Joe Abercrombie. Es una obra autoconclusiva, ¿vale? Y bueno, pues... Tal y como nos tiene acostumbrados Joe, tiene un montón de giros de personajes devorables, adorables. Y es oscura. Es oscura, es cruel, es sangrienta, es de todo. Empieza... Bien, con una bofetada en la cara, ¿vale? Y bueno, pues a partir de ahí, ya os digo, es una lectura que es difícil dejar de leer y mirar qué tocho, ¿vale? Pero da igual, tú estás ahí... Si te hacen las tantas por la noche y bueno... Le tengo muchas ganas. Y ahora viene el otro regalito. ¡Oh! ¿Qué es esto? Esto es una edición de coleccionista que solo lo puedes conseguir en la librería de Gigamel. ¡Hasta en la fuerza!